Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como realizar un borrado general o restauración de fábrica en un Moto G41 Bueno para las personas que tengan este equipo, de pronto quieran hacer algún tipo de mantenimiento, lo sientan lento, bloqueado, que no se trabaja de la forma correcta Pues este es el tutorial indicado, pero para esto el equipo de Orientador Móvil va a dar algunas recomendaciones La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que recuerden la cuenta de Gmail Ya que en esta cuenta se almacena mucha información importante, como son contactos, fotos, información vital para el funcionamiento del equipo Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque después el sistema la va a solicitar Cuando se hace un proceso de borrado que se hace por medio del sistema, se van a dar cuenta que no hay necesidad ni quiere conectarlo a Internet Solo la solicita si se hace por medio del teclado, que es otro proceso que se llama el Harrison Lo segundo para tener en cuenta es la batería, que está muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50%, pues acá está a un 55% Y tercero, pues a veces es obvio, a veces no, toda la información del equipo se perdería, excepto lo que se encuentre en la Syncar, en la cuenta Gmail y en la microSD si tienen una microSD puesta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes del equipo, a este piñón o tuerca, como quieran llamarlo Y acá casi que de último, entonces un poco rápido, donde dice sistema Luego, acá en donde dice opciones avanzadas tocamos y nos aparece donde dice opciones de restablecimiento Nos va a aparecer tres, pero antes de explicar eso, si ustedes se pierden en este menú grande El, digamos, las configuraciones tiene un, digamos, un buscador Voy a escribir la palabra clave, que sería restablecer Restablecer, mira, lleno de opciones de restablecimiento Y tocamos, nos indica donde debemos ir y tocar nuevamente Y nos va a aparecer tres La primera es restablecer toda la parte inalámbrica RC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, toda esa parte La segunda es un restablecimiento pequeñito Parecido a un restablecimiento de fábrica, pero este no borra la información Y el tercero, que es el más agresivo de todos Que es el que vamos a hacer, se dice borrado de datos Y restablecer toda la configuración ¿Qué hacemos? Después de que estemos totalmente seguros, tocamos acá Luego, el equipo nos va a pedir un código de seguridad en pantalla En mi equipo tengo una simple L Si ustedes tienen el PIN, el PIN o la contraseña Marco la misma L acá y le doy borrar datos Acá ya no hay nada ni reversa Bueno, acá ya el equipo hizo el borrado por completo Bueno, buscamos el país y el idioma que a ustedes más les convenga Bueno, voy a cancelar acá, voy a dar el siguiente Porque acá en español, Estados Unidos Acá le doy a omitir No tengo una SIM card puesta en este equipo Es decir que no tengo conexión a internet de ninguna manera Y cuando hago el borrado por medio del sistema operativo Tengo la facultad de darle la opción de omitir No me estoy conectando a ninguna red Wi-Fi Acá le doy a aceptar Acá siguiente Ya casi estamos concluyendo ese borrado Y acá a aceptar Vamos a prácticamente a finalizar este proceso Acá le doy a omitir Y ya tendríamos prácticamente un borrado por completo de este equipo Acá le doy a comenzar Siguiente 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 Acá configuración Acá lo paso a navegación de tres botones Y listo Ya el equipo queda totalmente borrado de fábrica Ahí sin ningún tipo de información Listo para utilizar Bueno amigos Esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden suscribirse a nuestro canal Como seguirnos en todas nuestras redes sociales Que aparecer en pantalla No siendo más Chao Hasta un próximo video Chao Chao Ha ha Chao 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 Chao